Dos sujetos rompieron la puerta principal de la iglesia de San Golquí e ingresaron el pasado 11 de julio. Recién hoy se han difundido las imágenes. Las cámaras del sistema integrado de EQ11 alertaron a la policía y los agentes llegaron inmediatamente. Los ladrones no tuvieron tiempo de llevarse nada y salieron presurosos, pero los uniformados los persiguieron hasta arrestarlos. El secretario de la iglesia afirma que no es la primera vez que atentan contra el templo y se han tomado medidas para dar mayor seguridad a las iglesias en el país. La selección jugará su último partido de eliminatorias como local este viernes a partir de las 16 horas. Mañana se tomará la foto oficial. Los 24 jugadores que fueron convocados ya están en la casa de la selección y esta tarde entrenaron en el estadio olímpico Atahualpa. El miércoles se prevé la llegada de la selección de Uruguay a Guayaquil desde donde se trasladarán a Quito para enfrentarse con nuestra selección el próximo viernes.